Con talleres que generan independencia en población con discapacidad, se lleva a cabo el programa Unidos Podemos Eliminar Barreras Físicas y Actitudinales. Inicia con la fase enfocada a las personas con limitación visual, en las que se les enseña orientación, braille, abaco y los software de JAWS y Magic. Resolví volver a salir para poder independizarme más. Ha sido muy bello esa capacitación y pues trato de utilizarlo al máximo. 70 personas con limitación visual participan de los talleres que finalizarán en el mes de octubre del presente año.